Muy bien esta noche Muy bien Me voy a despedir con esta canción de ustedes Muchas gracias a todos millones que han sido No, no hay 10 en la lista 11, 12, no sé Pero espero les guste Ha sido muy amables conmigo esta noche Pero te agradezco mucho Antes de conocerte todo era triste Sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío era el que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste Te me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno Mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú Me enamoraste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero Confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Gracias Y desde que llegaste Mija Ni de dormir me acuerdo Juro Ya mi llena Mija 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 Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Y llegaste tú Trayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú Llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero Confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú